Música Hace una hora antes del espectáculo Hablábamos con todos los muchachos Y decíamos que nos estábamos representando a nosotros mismos Es decir, nos vinimos a ofrecer un gran espectáculo Porque esto, para eso hay unos ballet realmente formidables aquí Si no, mucha de la gente cotidiana, del trabajo, del esfuerzo, de la lucha Hoy estaba sobre un escenario Esta es la intención, pero con un sueño que es mucho más ambicioso Que es una patria grande, ¿no? Y yo creo que con este grupo de formidables hombres Que se llegan de Santiago, muchos de los chicos bolivianos, peruanos, ecuatorianos El grupo, el conjunto Se hizo un esfuerzo Un esfuerzo para poder reunirlos Porque en un momento determinado éramos así como 60 personas sobre un escenario No es simple Muy pocas veces yo vi que realmente Este... Estemos logrando un hecho de patria grande Y para dolor mío, con tristeza, digo No veo en las distintas oposiciones un proyecto de patria grande Entonces, a mí, les digo sinceramente, ¿no? Y no hablo con ningún tipo de bandera Creo que estamos próximos a esta igualdad Que necesitamos entre los pueblos de América Recordar siempre que cuando llegamos a distintas fronteras Distintos países Siempre dice Comunidad europea Y otros Los otros venimos a ser siempre nosotros Alguna vez me gustaría que esto fuese a la inversa, ¿no? Decir, bueno, los criollos por acá y los otros, ¿no? Son sueños, pero yo creo que América del Sur ha despertado Y nunca ha estado dormida Sino que estaba en un descanso hondo, profundo Se da a un presidente indígena, a un presidente obrero El presidente es con la decisión y el espíritu de esto Y yo seguramente voy a acompañar este sueño ¡Gracias!